De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Qué agradable? ¿Las bendiciones? Sí Estamos acostumbrados a decir ya buenos días Ni buenas noches, ni buenas tardes No ha costado Pero por ahí ya la gente Está esperando la bendición Pues yo no soy Dios para bendecir Tú la bendición de Dios Te la da a ti Para que tú la transmita A eso es Ojalá todos los días el Padre bendiga a sus hijos Todas las noches Al acostarse Bendiciones Cuando salen Que nos proteja el Señor Es una maravilla Porque decimos buenos días Hasta luego que le vaya bien Está muy bien Pero si tú le dices hasta luego bendiciones Le va a ir bien pues Y lo va a tomar bien Porque va del camino de la manito del Señor Nos cuesta mucho Esa parte espiritual El mundo nos domina El mundo quiere que sea yo El mundo no quiere que tú te vayas de ti Eso es lo que el Señor quiere Que tú salgas Que seas humilde Que no estés todo el tiempo reclamando ¿Hay problemas? Hay problemas ¿Y tengo por qué reclamar? Claro, sí, sí Es lo más lógico Pero en vez de reclamar ¿Por qué no ves lo positivo? ¿Por qué no ves que vas anunciando? ¿Por qué no ves que vas mejorando? ¿Por qué no ves que es una oportunidad de cambiar? Sí, sí Pero no pues Mi orgullo, mi soberbia No me lo permite No Y ahí está el Señor Hubildemente esperándote Esperándote Y dándote Todo el tiempo del mundo Y este es el tiempo Que nos da la palabra Este es el tiempo Que nos dice el Señor Aquí estoy yo Pero la leemos todos los días Rezo todos los días De memoria Rutinal La rutina Y eso Es No hay ninguna oración Más mala que la que no se hace ¿Ya? O sea Estamos de acuerdo Que esas oraciones Válidas Pero no son lo suficiente El Señor te quiere Ahí Que cada día Como decía San Pablo Que Él crezca Que yo me baje Que yo desaparezca ¿Y qué te dice el mundo? No pues No te dejes pasar No te dejes ir a robar ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que están haciendo contigo? Te están anulando ¿Ya? Y yo me la creo Y ahí está esa pelea Entre el mundo Y el Señor Entonces A través de esta palabra Vamos a tratar de Ganar Con el Señor Y no con el mundo Porque con el mundo Me quita la paz Con el mundo Me desespera Con el mundo Y si estoy con el Señor Van a pasar las mismas cosas Pero tú lo vas a tomar Diferente ¿Amén? Amén El Salmo 133 Lo que nos dice Que no quede aquí Quede aquí ¿Para qué? Que no quede en la mente Que llegue al corazón Para que pueda ser vida Y mira lo que dice Como subtítulo Que vivan unidos los hermanos Hoy día ¿Estamos viviendo unidos? No Porque si no piensan como yo Entonces chao ¿No? O piensan como yo Decías como yo Entonces Pura sonrisa Pero si no Hasta aquí llegamos Y ahí está No respetamos la diferencia Del otro No aceptamos que el otro Piense distinto No aceptamos que el otro Me pueda decir algo Que no me gusta ¿Sí? Y mira lo que dice Que agradable y delicioso Es que los hermanos Vivan unidos Allí envía el Señor La bendición La vida para siempre Palabra de Dios Veíamos al principio Que las promesas del Señor Son válidas Él no falla Tú fallas Yo fallo Porque quiero hacer mi voluntad Pero Él no Y dice Que agradable y delicioso Es que los hermanos Vivan unidos No necesariamente Tenemos que pensar lo mismo No necesariamente Tenemos Que tener las mismas ideas Pero aceptando Esa diferencia Unidos en la diversidad Ahí están los apóstoles Todos diferentes Pero unidos en la diversidad Y nosotros hoy día no O hacen lo que yo digo O piensas como yo Y si no ¿Cuántas familias desunidas? ¿Cuántas amistades desunidas? ¿Cuántas parejas de jefes? ¿Cuántas parejas que viven y trabajan juntos? ¿Cuántas personas dos? Pero no Llega un momento dado ¿Cómo tú piensas así? Tú me dijiste Yo te dije No Acepta que el otro piensa diferente Unidos en la diversidad Y ahí envía la bendición El Señor Y la vida por siempre Así que pidámosle Señor Ayúdanos A vivir unidos En tu amor Acepta que el otro piensa Acepta que el otro piensa El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Dios Sirio viviente Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol Donde brilla el sol Nos vemos Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul El blanco y el azul se tejen en tu alma, Señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol, con tus senos como pueblo hasta el Señor. La Candelaria La Candelaria